Hace dos años no sé de ti y no he parado de buscarte. Hoy he vuelto a hablar con los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y me dieron esperanza. Manuel, el líder comunitario, les habló de ti e inmediatamente me visitaron. Él los conoce porque con su ayuda volvimos a tener agua en la comunidad. Ya te podrás imaginar la alegría de Daniela cuando supo que ya no tenía que arriesgarse a tener un accidente con un artefacto explosivo por traer agua del Pozo Viejo. Sé que los delegados eran muy discretos con tu búsqueda. Doña Manuela me contó que su sobrina tuvo que desplazarse del pueblo y ubicarse en la ciudad. Ella ahora tiene un trabajo y pudo comenzar una nueva vida. Y don Pancho, el señor de la farmacia, también los conoce porque gracias a ellos supo que su hijo estaba en una cárcel y pudo volver a comunicarse con él. Todavía le quedan dos años. Pero según cuenta, los delegados lo visitan regularmente y velan porque las condiciones en la cárcel sean dignas. Ah, y a Pedrito, que tuvo un accidente con un artefacto explosivo. Lo ayudaron a conseguir su prótesis y pudo volver a caminar. Ahora no hay quien lo detenga. Dice que quiere aprender a montar bicicleta. Sé que no debo ilusionarme, pero hace mucho no me sentía tan respaldada. Ahora no estoy sola en esta búsqueda. Hice muchos amigos en un grupo de apoyo. Yo no me rindo. Sé que nos veremos muy pronto. Comité Internacional de la Cruz Roja. Compartiendo vida.